Descomponiendo realidades Descomponiendo realidades Llega a mi la claridad Proyecciones del futuro Manifestando oscuridad Estoy viviendo al revés Debo cambiar mis métodos Me transformo en un nuevo ser Soy todo lo que puedo Partos de fe Y sienten mis sentimientos Se va de mí la soledad Panoramas infinitos Invitando a transitar Estoy viviendo al revés Debo cambiar mis métodos Me transformo en un nuevo ser Soy todo lo que puedo 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 Yo soy todo lo que puedo Estoy viviendo al revés No quiero No quiero Gracias por ver el video.